...en la etapa provincial en este caso. Así que bueno, lo que estamos haciendo en la mañana de hoy es firmar un convenio para que entre la Secretaría de Estado de Deportes, el Ministerio de Gobierno y ACTAP podamos hacer el traslado de los chicos a los distintos susitos dispuestos por la Secretaría de Deportes para comenzar a desarrollar, digamos, intercolegiales de edición 2022. Así que, bueno, la verdad, simple pero contundente, tiene que ver esto, obviamente, con la política de desarrollo deportivo que viene llevando adelante el gobernador de la provincia, el doctor Celfuñac, dentro de su plan de gobierno. Así que bueno, nosotros simplemente estamos siendo consecuentes con esa posición y visión que tiene el gobernador de la provincia, seguir insistiendo en el desarrollo deportivo que en definitiva también es aportar al futuro, sobre todo al futuro de nuestros jóvenes y nuestros niños. Así que gracias secretario, gracias presidente ACTAP, y bueno, por supuesto, le dejo a usted que es el que sabe. Muchas gracias, querido ministro, muchas gracias a Jorge, a todo el equipo de trabajo, muchas gracias a José Cano, y principalmente a los profesores que son, lo digo, centros, los profetas, que llevan adelante uno de los programas más federales que tiene la provincia, con un punto de papel igualitario para todos los chicos. Llegamos a más de 120.000 chicos de intercolegiales, sabemos que es de los programas que se hizo ley en la provincia de San Juan y es un derecho que tienen los chicos dentro de la escuela poder practicar la disciplina deportiva, pero muchos de ellos siempre se nos dificulta el traslado y por eso es público el agradecimiento de darle la oportunidad a través del Ministerio de Gobierno que todos los chicos a través de una pulsera puedan tener la posibilidad primero del próximo día sábado, que invitamos también a todo el periodismo, que agradecemos que estén acá, de correr una maratón con los chicos en esta etapa final que tienen los chicos de los distintos puntos de nuestra querida provincia. Pero van a poder llegar todos, todas las escuelas, quienes han tenido el derecho de jugar las finales primero el próximo día sábado, dentro de un marco que es este mundial, de este deporte que tanto nos representa como coche sobre patines, pero en la semana próxima también tener la posibilidad ya de jugar las distintas disciplinas que tienen que ver con este tema final. Por eso agradecer enormemente que nos den la oportunidad al Ministro y Jorge de que todos esos chicos puedan llegar al centro, hay muchos lugares que son alejados de la provincia y hemos roto cada límite de cada departamento para que el deporte sea un punto de parte igualitario y eso es lo que hace este Ministerio o lo que hacemos en conjunto, trabajar para que todos los chicos tengan la misma oportunidad en la provincia de San Juan. Así que también contundente agradecerle a los medios de transporte y a los profesores que hemos generado a lo largo de este año una posibilidad de seguir creciendo en las escuelas el hábito saludable de este deporte. Muchas gracias.